Enclavado en el terreno accidentado de Durango, México, se encuentra el cautivador y enigmático Pueblo de Ojuela. Si bien, este puede ser uno de los pueblos mágicos de México, conocido por sus impresionantes paisajes y su rica historia, también está envuelto en espeluznantes misterios e historias de lo sobrenatural. Ahora, conocerás las inquietantes historias de fantasmas que acechan en las sombras de Ojuela, un lugar donde el pasado se niega a permanecer enterrado. Expediente Paranormal presenta... Ojuela-Durango, el pasado de un pueblo mágico de México y sus historias de fantasmas. Un legado minero. Los inicios de Ojuela. La historia de Ojuela está impregnada de la industria minera, que se remonta al siglo XVII, cuando se extraía de la tierra plata y otros minerales preciosos. La ciudad prosperó con una población atraída por la promesa de riqueza y prosperidad. Sin embargo, esas riquezas tenían un precio. Condiciones de trabajo traicioneras que provocaron innumerables muertes en las minas. La maldición de las minas. La maldición de las minas. Espíritus inquietos. Se dice que las almas de quienes perecieron en las minas de Ojuela, permanecen atrapados en las profundidades sin poder encontrar la luz. Los visitantes de los pozos de las minas abandonadas informan de sonidos espeluznantes que resuenan a través de los túneles, como si los mineros fantasmales todavía estuvieran trabajando duro. La escalofriante sensación de manos invisibles rozando la piel y los susurros en la oscuridad crean una atmósfera de temor que persiste mucho después de abandonar las minas. La dama de blanco. Un espectro vengativo. Una de las historias de fantasmas más infames de Ojuela gira en torno a la figura espectral conocida como la dama de blanco. Según la leyenda local, ella era una joven novia que perdió a su marido en un accidente minero el día de su boda. Consumida por el dolor y la desesperación, se dice que se quitó la vida. Ahora, su espíritu inquieto deambula por las calles de Ojuela, ataviado con un amplio vestido blanco. El encuentro con ella ha sido descrito como una experiencia escalofriante, y algunos afirman haber visto su figura fantasmal por la noche, deambulando por las calles adoquinadas en busca de su amor perdido, o buscando venganza contra los vivos. La iglesia encantada, un santuario de las sombras. El pueblo de Ojuela cuenta con una pintoresca iglesia conocida como el Templo de San Pablo. Pero dentro de los muros del santuario hay rumores de acontecimientos inquietantes. Algunos visitantes han informado haber escuchado himnos lúgubres y cánticos fantasmales que resuenan en la iglesia por la noche. Se han visto figuras sombrías, arrodilladas en oración, solo para desaparecer cuando se les acerca. Es como si la iglesia misma se hubiera convertido en un refugio para espíritus inquietos, y quienes entran, pueden encontrarse en compañía de lo sobrenatural. El inquietante resurgimiento. Investigaciones paranormales. En los últimos años, Ojuela ha llamado la atención de investigadores paranormales de todo el mundo. Estas almas valientes se aventuraron en las minas, iglesias y calles abandonadas para documentar los espeluznantes fenómenos que asolan la ciudad. Algunos han capturado escalofriantes grabaciones EVP, Electronic Voice Phenomena, de voces fantasmales, mientras que otros han fotografiado orbes inexplicables de luz y figuras de sombras en el fondo. La constante persecución de Ojuela. Ojuela, como otros pueblos mágicos de México, posee un lado oscuro. Un reino donde coexisten la historia, la tragedia y lo sobrenatural. Las espeluznantes historias de la ciudad sobre amores perdidos, espíritus inquietos y minas encantadas, atraen a quienes se atreven a enfrentar la oscuridad. A medida que el sol se pone sobre Ojuela y las sombras se hacen más largas, las escalofriantes historias de los pueblos mágicos de México continúan desarrollándose, esperando que la próxima alma valiente descubra sus aterradoras verdades. Los inquietantes secretos de Ojuela permanecen ocultos, pero aquellos que se atreven a adentrarse en la oscuridad pueden verse atrapados para siempre en la enigmática narrativa de esta espeluznante ciudad, donde el pasado se extiende para apoderarse de los vivos. Mesa es una aeronauta por azahar pero no electrons promueven. Los inquietantes cruzanos, los coclananero, el pequeño parío y청anero. Gracias por ver el video